Erick Lamela, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, estamos en pretemporada, primeros días de trabajo ya en Corea del Sur, aquí en Seúl. Sensaciones y en lo personal, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro bien, motivado. Recién llegamos ayer. Fue un viaje un poco largo, pero bueno, contento de estar acá, contento de estar integrando este grupo y bueno, con muchas expectativas para este año. Nos vamos a centrar primero en lo personal, lo has dicho, con muchas ganas, con mucha ilusión. Sobre todo también recuperar esos cuatro meses, sobre todo con la lesión del hombro, porque sabes que puede aportar mucho al equipo. Sí, sí. Bueno, fue una lesión que lamentablemente tuve el año pasado, pero bueno, este año arranco de cero. Estoy muy ilusionado y bueno, estoy trabajando duro para poder dar la mejor versión de mí. También, muy positivo. ¿Cómo habéis vuelto todos? ¿No? Muy finos, demostrando que se ha hecho ese trabajo para llegar con una base importante, porque en los primeros entrenamientos se está viendo, ¿no? En cada jugador, ¿cómo han llegado preparados para hacer una buena pretemporada? Bueno, sí. Obviamente el plan de trabajo durante las vacaciones es importante para llegar en mejores condiciones y que sea la pretemporada más fácil, entre comillas. Y bueno, trabajando duro para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada. Y ya lo has dicho, en lo personal, con muchas ganas, buenas sensaciones, ¿no? En estos primeros días porque ha habido un trabajo duro en las primeras sesiones de entrenamiento. Sí, sí. Buenas sensaciones, trabajando en lo personal y bueno, el equipo está muy unido, con muchas ganas y yo creo que vamos a llegar de muy buena manera. Y hablando de este stage de pretemporada, aquí en Corea del Sur decías un viaje muy largo, pero al final es importante, primero para la preparación y también para el crecimiento de la marca Sevilla Football Club. Sí, obvio. Todo es importante, incluso también para la unión del grupo, la unión del equipo. Estos viajes te dejan muchas cosas y bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Es muy lindo estar acá vistiendo esta camiseta y bueno, al grupo lo veo muy bien y muy motivado. Y muy, en este caso, requerido por los aficionados sevillistas aquí en Corea del Sur, Eric Lamela y también con motivo del primer partido amistoso que será ante tu ex-equipo como el Tottenham. Es bonito también para un futbolista recibir, no ese cariño tan lejos. Sí, es lindo, es lindo que te reconozcan. Los fans coreanos, bueno, siempre están ahí alentando. Eso es algo muy bueno y será un partido especial para mí. Tantos años que pasé en ese club y bueno, ahora enfrentarlos va a ser un poco raro, pero una experiencia muy linda. Se empieza fuerte, ¿no? En cuanto a amistosos, nada más y nada menos que con el cuarto de la Premier, con el Tottenham. Sí, está bueno, está bueno, es un partido que, bueno, tenemos que disfrutarlo y que nos sirva para corregir cosas, para mejorar y que nos forme como equipo. ¿Te han hablado ya algunos compañeros o todavía es pronto? Sí, ya hablé con algunos, están llegando mañana y bueno, va a ser lindo volver a reencontrarlos. Dejé amigos ahí en el club y bueno, será algo especial, como dije antes, pero algo que nos tiene que servir a nosotros para mejorar cosas. Ya nos has dicho, Erick, las ganas que tienes de cara a esta temporada. Hemos hablado del cariño que has recibido a tu llegada aquí a Seúl, pero también tienes el cariño de tu gente, de la afición del Sevilla, que eso también es positivo para un jugador. Sí, es algo muy lindo tener el cariño de los hinchas, desde que llegué a este club siempre me trataron bien y bueno, espero poder devolverles en el campo el cariño que ellos me dan. Y sobre todo con las grandes expectativas que levantaste a tu llegada, con goles, con buen juego, llegó la lesión, al final terminaste también ayudando al equipo, que de nuevo quiere ver la gente a ese Erick Lamela. Sí, sí, la verdad que yo también estoy ilusionado, estoy trabajando duro, como dije antes, para dar la mejor versión de mí y bueno, tengo un mes de preparación para llegar de la mejor manera posible. Y para el crecimiento individual, la competencia también en tu posición es importante, Suso que también ha empezado la pretemporada, Tecatito, Lucas Ocampos, eso es positivo. Sí, obvio que sí, es muy positivo, sobre todo para el equipo y en lo personal también, para esforzarme día a día al máximo. Tenemos una gran plantilla y eso va a ayudar mucho al equipo en determinadas circunstancias de la temporada. Ahora hablaremos del próximo curso, pero también es positivo, es importante la continuidad, como yo digo, del director de orquesta, que de nuevo sigue adelante dirigiendo al equipo Julen Lopetegui, que conoce a la perfección al equipo. Sí, obvio que sí, Julen conoce al máximo este equipo, lleva varias temporadas ya trabajando con este plantel y bueno, estamos todos a disposición para dar el máximo de cada uno y brindarle lo mejor. Y sobre todo de cara a una temporada muy ilusionante, ¿se espera lo mejor del Sevilla? Y sí, la verdad que sí, nosotros como jugadores también lo hablamos y lo sabemos, que tenemos una gran plantilla y que estamos para más, así que esperemos que este año sea mejor. ¿Qué te parece la exigencia que hay, la ambición? Porque un empate es una crisis, ¿eso es bueno? Sí, eso es bueno, personalmente me gusta, me gusta que haya exigencia, me gusta que el equipo siempre tenga esa presión de ganar, es algo bueno para mí, tenemos una gran plantilla y lo sabemos, incluso nosotros que siempre podemos dar un poco más y creo que eso va a ayudar al equipo a que siempre dé un extra y tenga un plus. Y además con las Champions, que está esa espinita clavada de haber caído en la fase de grupos, es la máxima competición de clubes, es también un torneo que le gusta al futbolista, que también hay ganas de que llegue de nuevo la Liga de Campeones. Sí, también, también es una competición hermosa para jugar, este año vamos a tener la posibilidad de vuelta de poder jugarla y seguramente que tenemos mucha ambición de llegar muchísimo más lejos que el año pasado. Y la Liga, que ahí es donde se marca el objetivo, no es fácil lo que está haciendo el Sevilla, siempre está ahí el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, pero ahí está siempre preparado, ¿no? Siempre, siempre intentando luchar en todas las competiciones, este año no va a ser diferente, intentaremos dar el máximo y competir en cada competición hasta el final y bueno, como dije antes, tenemos muchas expectativas. Y también lo has dicho, que hay un buen grupo, un buen equipo para conseguir cosas importantes, esperando también movimientos, pero gran parte del grupo continúa esta temporada y eso es positivo, ¿no? Para que funcione pronto el equipo. Sí, obvio, nos conocemos, bueno, yo llevo un año acá, pero ya me conozco con todos mis compañeros demasiado bien y bueno, eso es algo positivo y creo que este año el equipo va a estar bien y como dije antes, estamos muy ilusionados, estamos trabajando fuerte para eso, estamos trabajando duro, tenemos tiempo todavía y bueno, esperemos que podamos hacer un gran año. Ya para entrar en la recta final de lo que es la entrevista, hemos hablado de lo personal, también de lo colectivo, los objetivos y supongo también que esas ganas que tú estás mostrando porque tuviste la lesión, la lesión los quiere demostrar desde el primer día, ¿no? El ganarte la camiseta, el convencer al técnico desde la pretemporada por esa competencia que hay, que también eso es un plus, ¿no? A la hora de trabajar de la motivación. Sí, es verdad, hay competencia, la competencia existe, pero bueno, yo personalmente me entreno para mí, para brindarle lo mejor al equipo, para estar en las mejores condiciones posibles y bueno, trabajando duro día a día para llegar de la mejor manera y tener más posibilidades de rendir mejor. Y sobre todo porque se te va a pedir gol, asistencia, lo hiciste en los primeros meses de competición que incluso sorprendió en Inglaterra, sobre todo por la faceta goleadora, que se le va a apretar a Eric Lamela. Sí, 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 la verdad que sí, es bueno que se exija, como dije antes, se va a exigir, este año se va a exigir, lo sabemos y tenemos que estar preparados. Y lo último, si lo haces bien en tu equipo, el Sevilla, puede llegar la posibilidad de nuevo de la selección, que supongo que también es bonito para ti. Sí, obvio, la selección siempre es algo lindo para el jugador, está el Mundial también, así que nada, personalmente daré lo mejor de mí este año, pero principalmente para ayudar al Sevilla. Y la última, ahora sí, ¿qué mensaje le lanzamos a la afición del Sevilla ahora que estamos en pretemporada de cara al próximo curso? Bueno, que estamos muy comprometidos, que estamos entrenando muy duro para tener un gran año, que ellos esperan un gran año y nosotros también, y que lo vamos a dejar todo. Pues Eric Lamela, muchísimas gracias, que salga todo bien, porque tu suerte será la nuestra, la del Sevilla y los aficionados, y a seguir con el trabajo. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.